¿Qué tal? Cerramos esta semana con una noticia respecto al mercado de deuda que es bastante relevante, al menos así lo opinan la mayoría de los expertos, y es que la deuda pública española está en niveles mínimos. Es el caso del bono español a 10 años, en mínimos desde el año 2005, mínimo, por lo tanto, de los últimos 9 años, y para el bono a 5 años no se tiene una referencia inferior al 1,80 y pico, que es la rentabilidad a la que está cotizando en estos momentos. Bueno, hoy nos hemos traído a la Bolsa de Madrid a Jorge del Canto, analista independiente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo al menos hacía mucho tiempo que no le veía por aquí. Bastante desde el año pasado. Desde el año pasado, efectivamente, que nos hemos felicito todo el año. ¿Es verdad que la deuda pública está tan bien como todo el mundo nos quiere contar o seguimos teniendo un problema importante? Vamos a ver, la deuda pública lo que está en este momento es más barata de lo que estaba. El Estado ahora se va a financiar a unas tasas inferiores a lo que venía haciendo porque nuestro diferencial se ha rebajado respecto a Alemania. Y hay que aclarar esto, porque una buena parte de la rebaja de la prima de riesgo viene dada porque ya no se percibe tanto el riesgo de incumplimiento sobre nuestro país como se percibía hace dos años, pero también, por otra parte, porque el tipo de interés que se paga en Alemania también está subido. El bono alemán ha tenido retrocesos, como es obvio, porque era muy difícil que pudiera seguir aumentando su precio en el mercado secundario cuando ya estaba dando rentabilidades negativas, no en términos nominales, pero sí reales. Entonces, bueno, pues esto también ha provocado que el diferencial se haya reducido. Por un lado, porque la rentabilidad del bono alemán ha aumentado y, por otro lado, porque la del bono español ha descendido. Ahora bien, esto tampoco, que yo recuerdo conversaciones que tuvimos al respecto en el pasado, yo en realidad tampoco veía tan excesivamente grave como se trasladaba a cuánto pagábamos los intereses, porque eso no quiere decir que toda nuestra deuda esté a ese tipo de interés. Eso significaba que en aquellas emisiones puntuales, en aquellos momentos, sí teníamos una mayor tasa de interés, pero el conjunto de nuestra deuda está financiada al 3, 3,5% de media. Lo que sigue es preocupante es el volumen de nuestra deuda. Lo que debemos sí que es importante. Estamos en los niveles de deuda nominal extraordinarios, por encima del billón de euros, que es excesivo, porque también se tiende a relacionar esto con el Producto Interior Bruto y cuántos somos capaces de producir, pero la cuestión no es esa. La cuestión es qué superávit vamos a tener para pagar esa deuda, y no tanto cuánto es en relación con el crecimiento, sino nuestra capacidad de pago. Y esta es escasa. No hay superávit y es difícil que el Estado lo pueda generar ni en el corto ni en el medio plazo. Tendrían que mejorar muchísimo las cosas, muy rápidamente, muy drásticamente, para que el Estado empezara a generar superávit. Y esto no va a suceder, y menos si pensamos que nos vamos al trienio electoral, al que nos vamos acostumbrando, de una de elecciones de una cosa, el otro año de otra cosa y al siguiente de otra más. Estamos en constante campaña, con lo cual en esas situaciones las reformas fiscales son muy laxas y lo único que se hace es fomentar el trabajo de la inspección para que estruje un poquito más a los que todavía conservan algo y utilicen esa vía un poco torticera a la que nos tiene acostumbrados, se enseña un montón, de sacar dinero de donde no lo hay. Recordábamos hace poco cuando amenazaba directamente y descaradamente a todo aquel que reclamara el céntimo sanitario que han cobrado en exceso, cuidado, que como esté indebidamente reclamado, les vamos a hacer una inspección y va a tener que pagar una multa por denuncia. Pero bueno, ese paisano, ¿quién se cree que es? Porque ese se olvida de que tiene que cumplir la ley, como todos los demás, y no puede ir amenazando, eso es de matones. Pero bueno, el señor Montoro tiene otras cosas de las que ocuparse. Volviendo a tener mal, nuestra deuda es demasiado grande y ese es el verdadero problema. Y es que además no tiene pinta de que vaya a dejar de crecer. Están en el 95% ya, ¿no? Superándolo. Sí, pero insisto, aunque llegara al 120 o al 130, Italia la ha tenido más alta, pero Italia generaba, tenía más capacidad de pago, los ingresos que tenía eran más altos, el Reino Unido también, pero tenía ingresos que le permitían ir pagando. Si lo llevamos, por ejemplo, a la empresa privada, no importa si el Banco de Santander o el Banco de Bilbao Biscar Argentaria tiene una deuda enorme, porque tienen ingresos fuera de España que le permiten ir haciendo frente a sus compromisos. El problema es que España no tiene esa capacidad de ir generando ese superávit que permita ir reduciendo esa deuda. Y además, insisto, es que por las preguntas que me va a hacer dentro de unos momentos, vamos a ir viendo que es que además se va a seguir agregando deuda al sector público y que cada vez vamos a estar peor. Y eso lo pagamos todos, tarde o pronto lo pagaremos. Bueno, Jorge, el canto que es muy listo y evidentemente ya se huele por donde van hoy los temas que de hecho son portada de los principales medios Salmon. Bueno, las bolsas las tenemos hoy con subidas. Hay quien opina que las bolsas están apoyando bastante en esta recuperación un poco del mercado de deuda. ¿Esto es así? ¿Es decir, el IBEX 35 se está beneficiando de una caída, por ejemplo, del bono a 10 años español o la bolsa italiana? En algo influye, desde luego, porque el precio de los bonos a los niveles que están es disuasorio y disuade a muchas personas a la hora de invertir en irse a una rentabilidad tan baja y buscar otras alternativas y entonces, en cierto modo, se apoya en la renta variable. También, por otra parte, ya es evidente que lo peor lo hemos pasado en términos de economía real en las empresas y que, aunque todavía tardemos en verlo trasladado al bolsillo de las personas de a pie un par de años, pero hay datos macroeconómicos que están apuntando a una mejora de los resultados en nuestro tejido empresarial y esto se va trasladando a las bolsas. Es una tendencia alcista incipiente la que tiene el IBEX 35, como la que tienen también la de otros países periféricos de Europa, que si recuerda durante los años en que las bolsas del norte, las alemanas, tenían tendencias alcistas sostenidas muy marcadas y muy desarrolladas, muy maduras, que están ahora en zonas de máximos, la mayoría de ellas, sin embargo, nosotros nos quedábamos muy retrasados, habíamos perdido la correlatividad, llevábamos con el pie cambiado. Tampoco ahora tiene que extrañar que vayamos con el pie cambiado y que nosotros nos empecemos a recuperar y que, por lo tanto, veamos que esa tendencia alcista se prolonga en el tiempo. Ahora bien, las tendencias no se desarrollan en línea recta y hay zonas de descanso y la zona en la que nos encontramos, en el IBEX 35, es una zona de fuerte congestión, es un objetivo de impulso y, además, si nos fijamos en qué hacen las 35 empresas que están en el índice, que, a fin de cuentas, este no tiene vida propia, es el resultado de esa fórmula matemática, nos encontramos con que muchas empresas importantes están o bien en zonas de fuerte resistencia que va a ser difícil que superen, si en un lateral prolongado o si en un descenso, otras que están en fases de reacción que tienen pinta de que se van a ser más profundas. ¿Qué podemos esperar, entonces, en el IBEX 35? Yo no confío en un movimiento de continuación de la tendencia en este momento. Sí pienso que las otras dos posibilidades son las que veremos en las próximas semanas, en los próximos meses. O bien un lateral de un intervalo muy amplio que puede oscilar entre los 9.600 y los 10.400, que se vaya prolongando, o bien una reacción que nos lleve a niveles de 8.800, 8.750 y ahí se corrija, tal vez, el exceso de expectativa que habían recogido nuestras bolsas en el segundo tramo a principios, a finales del año pasado y a principios de este año. Entonces, desde ahí sí podremos construir un nuevo tramo al alza. Bueno, pues con esa esperada corrección de los mercados, vamos a hablar ahora de lo que se ha denominado el rescate de las autopistas. Hemos tenido el rescate bancario, también hemos tenido el rescate del sector inmobiliario, de la construcción y ahora tenemos el rescate de las autopistas, que viene un poco ligado por lo mismo. ¿Qué sucede? Que los bancos, todos ellos, los principales cotizados aquí en nuestro país, van a tener que asumir una quita del 50%, esto es que van a cobrar la mitad de la inversión en principio prometida, los beneficios prometidos, son 2.000 millones de euros en total, más o menos aproximadamente lo que van a recibir. Asumen ese 50% de quita, nadie rechista, de hecho han salido los principales banqueros del país a decir que es lo lógico y que no pasa nada. Pero ¿en qué situación, digamos, de las cuentas públicas nos deja a los demás toda esta situación? Es decir, ¿esa quita de dónde sale? De nosotros, pero si el dinero de los bancos lo hemos puesto nosotros, pero si la banca vive gracias a nosotros, si la banca vive de todo lo que le ha inyectado el sector público, faltaría más que se quejaran encima de dar eso, ya que no lo ponen en circulación, ya que no financian nada, que no hacen más que seguir mintiendo, lo estamos financiando, no están financiando nada, el dinero no circula. Y de esos barros vienen otros lodos, que también seguro que me hablará de las palabras de Almun y Ada hablando de deflación, bueno, pues no está relacionado con circulación de dinero y lo que se queda acantonado en la banca. Eso lo vamos a pagar nosotros, las autopistas las vamos a seguir pagando. Las pagan los usuarios que las utilizan y las paga el conjunto de la sociedad, porque el Estado va a poner dinero para rescate. Eso sí, estoy plenamente convencido de que será un estupendo negocio para las arcas del Estado, nos hablarán de todo el dinero que vamos a ganar y que va a ganar el Estado gracias a eso, harán unas cifras astronómicas y, en fin, se van a forrar. Pasará como con la Sareb, que también creo que nos vamos a... Ahora vamos, ahora vamos, no te me adelantes, Jorge. Más allá de fustigarnos nosotros y lo que pagamos de nuestro bolsillo a los bancos, ¿les va a afectar a ellos a nivel...? Poco, tampoco es demasiado importante, bueno, pues es una... A fin de cuentas, como en la banca, tampoco sabemos cuánto realmente es crédito fallido de sus carteras a vencimiento, en realidad, pues esa opacidad en lo que son sus resultados, pues tampoco 2.000 millones es un impacto tan grande en el conjunto, si al final se salvan. Es que también hay que pensar una cosa, peor sería que determinadas empresas concesionadas de autopista acabarán en concurso a acreedores en una quiebra, ¿no?, que es donde acabarían muchas en caso de que esto no se produjera, entonces eso sería peor. Sería peor, eso también se pensó cuando rescataron a los bancos. Bueno, en el caso de los bancos, yo lo que siempre dije es que era mejor liquidarlos antes de que se extendiera el problema, porque si liquidamos una entidad sabemos lo que nos cuesta y eso es mejor que no dar una cantidad a saber si eso lo soluciona. Recuerde que cuando se hicieron los primeros rescates, ninguno de aquellos rescates, cuando se coge el Fondo Garantía de Depósitos y se repartió, ninguno sirvió para nada. Al final hubo que liquidar esas empresas, malvenderlas, entregando dinero, ayudas encima de quien las compraba, etc. En el caso de las autopistas lo que sucede es que nos encontramos es que están todas. Y entonces, claro, ¿la alternativa qué es? ¿Que las liquiden y se haga cargo el estado del mantenimiento de esas vías o las cerramos? Estamos hablando de una infraestructura, no es tan sencillo como una empresa que liquidamos y bueno, hay otras. ¿Aquí qué hacemos? ¿Cerramos la infraestructura? ¿Cerramos las radiales de Madrid, por ejemplo? Pues es complicado y sería difícil de justificar socialmente, aparte de que yo ahí sí que creo que no solo hay que mirar las cosas en términos económicos, también hay que mirar otras cosas. Y bueno, pues esto para el Estado es malo, pero habrá que hacerlo y para la banca es bueno. Yo pienso personalmente que el que debería asumir el rescate es totalmente la banca. Porque a fin de cuentas, cuando ganaban mucho dinero con esas autopistas, tampoco nos lo iban regalando, ni nos lo iban entregando. Bueno, pues que ahora asuman, como asume cualquier otro sector privado, cualquier otra empresa del sector privado, pues asume sus errores y tiene que pagar las consecuencias. Bueno, pues en este caso les ha salido mal negocio, que pongan el dinero, que las mantenga abiertas. O cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Santander y Banca son los que están más pillados, por decirlo de alguna manera, con unos 500 millones de euros y Avertis ya al principio está viendo un poco la solución al problema, ¿no? Está proponiendo al gobierno quizás empezar un poco a cobrar peajes, pero bueno, desde luego que no se ha llegado a ningún acuerdo. Tema Sareb, como comentaba Jorge del Canto, lo que han anunciado es la última hora, la previsión que manejan para este año, bueno, es que este banco malo, ¿no? La vivienda va a intentar vender unas 30 viviendas de manera diaria durante todo este año. A pesar de ello, bueno, hemos conocido pérdidas relevantes de 260 millones de euros respecto al ejercicio anterior. ¿Son realistas estas previsiones de la señora Romana respecto a su organismo? Yo creo que no. En primer lugar, porque el mercado inmobiliario no da síntomas de estar recuperándose. Y claro, hombre, esto es como todo. Si esas 30 viviendas las bajamos de precio hasta límites insuspechados y si seguimos perdiendo dinero, pues sí, acabarán vendiendo 30 viviendas. Pero se olvidan de un pequeño detalle, que para vender 30 viviendas necesitan 30 compradores de vivienda cada día. Y esto es lo que me parece difícil. Aparte de que todo esto de la saref y la venta de viviendas me parece deshonesto. Deshonesto por lo siguiente. El Estado ha cogido dinero público, dinero que le dan los sectores productivos de la nación y se lo entregan al Estado para que nos administre acogido con ese dinero público y ha montado una inmobiliaria que hace competencia precisamente a empresas que le han entregado dinero para que se lo administre. Y se pone a vender tirando precios, se pone a vender, claro, tirando con pulver ajena. A ellos no pasa nada. Si les falta dinero, ya sabes, piden un poco más, meten alguna tasa y siempre tienen dinero, no funcionan como una empresa privada. Aunque tampoco se están mostrando muy favorables, digamos, a bajar tanto los precios como en teoría está bajando el precio real del mercado. O sea que en principio mantienen un poco la mentalidad precrisis, ¿no? De decir, bueno, esto lo vamos a bajar un poquito pero tampoco tanto. Sí, y vamos, yo sinceramente dudo que consigan esas cifras. A ver, no vamos a pensarlo. Nunca las han conseguido, nunca han cumplido las previsiones. ¿Por qué esta vez sí las van a cumplir? Lo que sí sabemos es lo que ya han hecho. Han vendido 9.000 viviendas, 9.000. Bueno, no está mal. Y han vendido, creo que eran unas 25 o 35 hectáreas de terrenos urbanizables. Y han perdido 261 millones de euros. Bien, es para cubrirse de gloria. Esto es para salir y sacar pecho y que salga alguien diciendo que es una gran noticia. Nos vendieron hace dos años que esto iba a ser bueno. Y que el Estado iba a ganar dinero con esto y que iba a generar un superávit con el que además liquidar parte de las deudas que ha ido contraído por culpa de la banca. Pues no, o sea, sigue creciendo la deuda. Lo único que en las entidades financieras sí que es cierto que se han sacado un poco el pufo del armario. La primera parte del plan está ya cumplida. Cerramos por un tema que incumbe a toda Europa y es que Joaquín Almunia reconocía esta misma semana que existe un riesgo real de deflación. Es la primera vez que lo dice el comisario europeo y es que además, bueno, tenemos reunión también por parte del Banco Central Europeo próximamente. No sé si es el jueves que viene, de la semana que viene. No, no puede ser. Sí, es el jueves de la semana que viene. Y qué puede hacer Mario Draghi porque nadie nos habla de una medida concreta. Es decir, ¿qué le queda? El problema sería si realmente entráramos en deflación. Yo creo que tampoco se le puede llamar deflación el que durante, en un momento puntual, en el conjunto de la Unión Europea se produzca un dato de IPC negativo, de crecimiento de precio negativo, de deflación. Pero bueno, que se miren en Japón, que se miren en ese túnel de 16 años de Japón. Es que como miremos a Japón nos ponemos a llorar. Que lo miren en ese túnel de 16 años que les ha costado ir saliendo de esa deflación y que eviten que realmente se confirme esa deflación. Pero al final es que está todo relacionado. Es que si no hay circulación de dinero es que no hay inversión. Y si no hay inversión pues no se empieza a recuperar empleo. Y si no se recupera empleo pues la gente sigue destinando más parte de la renta al ahorro o ayuda a personas que están en situación crítica. Cada vez hay menos consumo y cada vez hay menos posibilidades. Y no podemos vivir siempre de las exportaciones. Porque ese es un chollo que se acaba. Al final llega otro que tiene unas mejores condiciones para exportar y nos pisa en el terreno. Entonces tendrán que hacer algo para que el dinero empiece a circular. Y no me cabe duda de que algo harán. Pero bueno, está bien que se vaya advirtiendo de que existe el riesgo para que por lo menos alguien se ponga a tomar medidas para que sean preventivas. Es algo que todavía no ha ocurrido. Sería grave si ocurriera. Pero insisto, no podemos llamar deflación el que en un primer trimestre nos aparezca un dato de caída de precios. Porque esto, si lo recuerda, ya lo pasamos allá por el año 2008-2009 y no pasó nada. ¿Pasa todo por poner en negativo los depósitos bancarios? No exactamente. No, hay medidas. Esta fue una medida en extremis que tomó el Banco de Japón, el Banco Central de Japón en su momento. Y que es verdad que en aquel momento les ayudó a ir saliendo. Pero claro, también venían ya de tomar medidas desesperadas. Hay que recordar que el Banco de Japón no actuó hasta que tenía la deflación encima delante de las narices y ya confirmada. Tardó muchísimo en actuar. En este caso, si sirve el ejemplo, pues es verdad que se pueden hacer cosas antes. Se puede. Se puede incentivar a la banca a que ponga en circulación el dinero. Todo ese pasivo que se convierta en activo circulante. ¿Cómo? Pues en el propio mecanismo, en el marco regulatorio que tiene el Banco Central Europeo, tiene un camino. Bueno, volver a recuperar esa vía que había de inyectar directamente en los estados y que la banca se vea obligada a ir nuevamente a un mercado interbancario puro y duro para poner en circulación el dinero. O simplemente incentivar el que el dinero se ponga en circulación. Castigar el dinero que no se pone en circulación. Está muy bien. Yo le doy a usted dinero al 0,5% que además, como no pasa por el Estado, en vez de dárselo al Estado que necesita financiación, se lo dé a través de la banca, se lo dé al 0 y usted lo invierte al 4. Perfecto. Pero usted se lo pone en circulación en un año y me lo devuelve. O sea, cosas de ese sentido pueden obligar a que empiece a circular el dinero, vuelva a fluir el crédito hacia la pequeña y mediana empresa y esto nos va a ir recuperando España y toda Europa. Bueno, pues con la espera, ¿no? Deseada de que vuelva a fluir el crédito. Gracias por ser el canto por estar con nosotros. Un placer. Como siempre, analista independiente. Y a ustedes les dejamos con los mercados hoy subiendo y bueno, con todas estas medidas macroeconómicas sobre la mesa que ya veremos qué solución tienen la semana que viene.